Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Aquí, bueno, voy a tratar de iniciar una nueva serie De el nuevo Mortal Kombat 11 A ver como nos va en el modo historia Así que, y luego pasándonos las historias con los personajes Pero primero empecemos con el modo historia Este es el capítulo 1 Listo, empecemos No sé si el Mortal Kombat estará en el que les muera suerte Creo que me parece a este Que igual tuyo títulos, si tuyo caso Raiden? Esa es Raiden, ¿no? El buen Se ve bien Oh no Se ve bien, se ve bien Se ve bien, se ve bien A ver, tiene la muleta de Shindon Y Por ahora todo bien Pobre sí Me están torturando muy bien Oh, lo va a matar Oh, no crees que lo pueden matar Oh, no crees que un Stima Tiene, ¡tiene! Ya se murió. Hasta la próxima. Que poco de sangre tiene. Tiene mucha sangre. ¿Sigue vivo? Ah, la verdad. Es como un dios antiguo. Del infierno. No va a pasar muerte. Entonces Lucas se volvió mal. Digo, alguien. Alguien de otro juego. Como del infierno. Conquitar. Los peleadores de reyes. La lluvia. Uy, quién es esa? Uy, el tiempo. ¿Será algo del tiempo? ¿Qué? No, no, no. El tiempo. Entonces. No, no. El tiempo. Entonces. Es solo una cuestión de tiempo Sonia, Johnny, Cassie, Gage, Jackie, Rich No es el lejos dentro de las fuerzas especiales de 10 Y él está lejos dentro de las fuerzas especiales Y él está grabado Tu liderazgo y habilidades de luchas de guerra han ganado tu promedio para el comandante. Pero no hay favoritos de familia aquí. Por tradición de la especiales de los ejércitos, todavía tienes que pasar un último test. Necesito que te caiga el coche del coche, ma'am. Tu coche, ma'am. Bien, entonces, sergeant. Vamos ver si puedes tomarme. ¡Oh, pelear, pelear! ¡Fuente! 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 ¡Oh! ¡A la voz! ¡A la voz! ¿Cómo son los combos de ella? Pista de movimientos... ¡Mmm! El asalto... Pistola de la noche. A ver... ¡Toma! 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 ¡Fuente! ¡No le ganamos! No me hacen los... ...movimientos especiales. A ver... Eh... Esto es una fatality... Movimientos especiales... ...carga de hombro... Ok. ¡Ah, la patada! A ver, ¿por qué no me hace la patada? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, la una ¿Quién van a ver esos líderes del castillo? ¿Es el de acá? ¿Quién está? No, la una ¡No! 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 ¡No es caro! No se puede ver eso A ver, tienen que entrar Están entrando No hay nada para especial Pero debe haber algo ahí por lo que buscan O tal vez destruir el castillo Porque vi que querían destruirlo O sea, es una de dos ¿Qué es eso? Oh la cabeza Tienen que matarlos O esconderse Para que no los vea Matarlos a lo mejor Rellenos de distracción Entonces Cabal No hay nada ¿Qué? ¿Qué? Te van a crecer Vamos a ponerse de 4 El fin ¿Quien me va a tocar pelo? Ahora la gente me va a matar a nadie Creo que me va a tocar pelo contra el cabal Lo va a sentar rápido así que vas a ver Y ya que va pelo contra el cabal ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Puedo ir a la calle? ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo le iba a hacer eso I love my toys A ver, amigo Yo quiero clavar aquí Boo, boo, boo General General She's trapped, Cassandra Cage Now the Chosen One has fallen Raiden's right Whatever Shinnok did to you, you're a lost cause Fight That's what he was going to do That's what he was going to do No No le hago al fucker blow porque lo voy a guardar para la siguiente ronda Ahora sí, se lo quiero hacer No No No, me hizo perdición, me falta el blow Se lo iba a hacer, pero voy a ganar Pero gano Es que el personaje de este personaje Es muy poderido Toma Pero estoy cubierto Muy rápido Es muy rápido ese personaje Tengo que ganar Tengo que ganarle Yo tengo que ganarle Yo tengo que ganarle Tengo que ganarle What the The Exam A ver, ¡ataca! No, ¡No! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué poder es esto? Soy Kronika, guarda del tiempo. Guarda del tiempo. Guarda del tiempo. ¿Qué puede ser hecho? El pasado es el pasado, ¿no? No debería ser. ¿Qué es esto? Pero incluso con mi poder, no puedo crear esta nueva era solo. ¿Cómo será esta nueva era diferente? En muchas formas. Pero más importante, no habrá nada de Raiden. ¿Cómo comenzaremos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo creo que ya es suficiente, chicos. Hasta aquí el video de hoy. Mañana les traeré más. O de pronto hoy si alcanzo, un nuevo video. Este es el número uno. Así que dedo al like, suscríbase y compártelo con sus amigos.